Vamos a orar. Padre querido, ilumina nuestro entendimiento para comprender el estudio de tu Palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de las ofrendas en el estudio de hoy. Ahora, ofrendar no es solamente entregar dinero. Ofrendar por encima de todo es un acto de adoración. La base para la declaración que estoy haciendo la encontramos aquí en Salmo 96, versículos 8 y 9. Dice así, Está relacionado el traer una ofrenda al templo con el acto de adorar a Jehová. Cada vez que voy a la iglesia, debo ir dispuesto a hablar con Dios, con mis palabras, a través de mis oraciones. Debo ir dispuesto a recibir su Palabra, el alimento espiritual. Y debo ir dispuesto a cantar, adorar y cantar y adorar no es solamente cantar con la voz, sino adorar también con las ofrendas. El ofrendar es reconocer que Dios es dueño de todo, que la vida Dios me la prestó. Reconocer que su mano poderosa está cuidando de mí todos los días, por donde vaya, haga lo que haga. Aquí en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16, la última parte, y 17 dice, Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Nadie debe presentarse delante de Dios con las manos vacías, porque el hecho de presentarme con las manos vacías, quiere decir que de alguna manera no estoy reconociendo los favores de Dios en mi vida. El ofrendar es reconocer que mi vida depende de Dios, que Dios está cuidando mi vida, mis pasos, por donde vaya. Voy a leer un texto más para darles lugar a preguntas. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno debe, en el silencio de su corazón, determinar cuánto va a ofrender a Dios, porque cuando estudiamos el tema del diezmo, dijimos que el diezmo es una cantidad que Dios determinó. Es la décima parte de todo lo que yo recibo de parte de Dios. Pero las ofrendas yo determino en mi corazón. Aquí, en el texto de Deuteronomio que leí, dice así, Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Dios le dio. Bueno, si Dios me bendijo mucho, lógico que con alegría le voy a dar mucho. Si Dios me bendijo poco, le voy a dar poco. Y si Dios no me bendijo nada, no le voy a dar nada. Pero yo no creo que Dios no nos bendiga nada, porque hasta el hecho de estar vivo, ya es una bendición maravillosa. Pastor, en relación a lo que usted está comentando, se escucha decir que las ofrendas tienen que ser voluntarias, tenemos que dar según nuestro corazón, pero también se dice que es obligación del cristiano dar sus ofrendas. A mí me suena un poco contradictorio, o sea, ¿hasta qué punto yo tengo que escuchar a mi corazón ni dar según lo que yo siento, pero por otro lado, no se torna una obligación, o por ser cristiano tenemos que dar nuestra ofrenda? Yo no diría, ni obligatorio ni voluntario. Yo diría lo que la Biblia dice, ofrendar es un acto de adoración. No hay adoración completa sin ofrendas. Yo tengo que tener conciencia de eso. No hay adoración completa sin ofrendas. Ofrendar con palabras, oh, gloria a Dios, aleluya, levanto las manos, cantar, cerrar los ojos, quedar una hora cantando, es maravilloso, pero es una oración romántica. Te explico una cosa, te cuento una historia. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en las minas, venía a visitarnos una vez cada 15 días, una vez por mes, y llegaba un sábado de noche en casa. Entonces el domingo nosotros nos despertábamos, sabíamos que el papá había llegado, corríamos al cuarto y un día llegamos allá y parece que mi padre estaba con sed, le dijo a mi hermano mayor, por favor, tráeme un vaso de agua. Y mi hermano fue a la cocina, pasó 10 minutos, 15 minutos, no aparecía y mi papá comenzó a quedar impaciente, pero para traer un vaso de agua se demora tanto. Y de repente el muchacho apareció con una fuente y un vaso de jugo de naranja. Mi papá le dijo, hijo, yo te pedí solo un vaso de agua. Y mi hermano le dijo, papá, yo sé, es lo que me pediste, pero yo estoy tan feliz porque llegaste, que te preparé un jugo de naranja. Eso es ofrendado. Estoy tan grato a ti por lo que me das, por lo que significas en mi vida, por lo que eres para mí, que mira, yo te doy más de lo que tú esperas de mí. Es lo que mi corazón me dice. ¿Qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero cuando estás enferma, te duele la cabeza, necesitas un remedio, está lloviendo, y yo te digo, mira, no voy a salir en la lluvia a comprarte el remedio, aguántate ahí. Yo puedo cantarte una canción con guitarra aquí, puedo recitarte una poesía. Tú no necesitas de poesía ni de guitarra, tú necesitas de remedio. A veces nosotros le vivimos cantando a Dios, pero en la hora de probar en la vida práctica, dice que si quieres saber cuánto amas alguna cosa, mete la mano al buceo. Yo le voy a hacer una pregunta egoísta, pero es bueno saber, ¿qué gana la persona? ¿Qué gano yo cuando doy mi ofrenda? ¿Qué recibo acá? La seguridad interior de que no estás solo en el mundo. Hay un ser superior a ti cuidando tu vida, dirigiendo tu espacios. Pero Dios necesita esa mi ofrenda, por ejemplo, puede ser económica, ese dinero que yo doy, Él necesita. No, Dios no necesita. Dios no necesita. Y te voy a explicar por qué Dios no necesita. ¿Cómo van a comprar Biblia? ¿Cómo van a pagar el alquiler del templo? ¿Cómo van a pagar la luz o el teléfono? Dios no necesita dinero. No necesita. Dios. Mira, el problema es que cuando leemos la Biblia, nos parece que es historia antigua, pero Dios es el Dios de Israel, ese Dios que cerró la boca de los leones, es mi Dios. Ese Dios que hizo caer maná del cielo, es mi Dios. Ese Dios que mandó un cuervo trayéndole comida a Elías, es tu Dios. Ese Dios no ha muerto, no ha desaparecido. Si Dios quiere que aparezca dinero del cielo para pagar las cuentas de la iglesia, va a aparecer. El problema de dinero, ese no es problema de Dios. El problema es que cuando Dios te pide algo, no es porque Él necesita, es porque quiere darte. ¿Te acuerdas de la Samaritana? Cuando Jesús le dijo, dame de beber, espera un poco. Si Él era dueño de todas las fuentes de las aguas, ¿por qué tenía que pedirle a una mujer agua? Pero cuando Jesús pidió agua, era porque Él tenía otra cosa mejor para darle. Cuando Dios te pide algo, es porque quiere darte algo mejor, no porque Él está necesitando. O sea, usted nos está diciendo que yo soy la primera beneficiada al dar mi ofrenda. Con todo. No es Dios el que necesita, Él es dueño de todo, según lo que usted nos está mostrando. Aquí también. Pero entonces soy yo la que... Ahora, hay mucha gente, y no sé si aquí entro en alguna polémica, pero mucha gente dice, desconfía. Pero mi iglesia, ¿será que realmente le da buen uso a lo que ofrendamos? ¿Cómo la iglesia administra? Mucha gente dice, no, prefiero yo ir y dar plata a una persona que necesita, yo sé dónde va mi dinero, pero cuando lo doy a la iglesia, ¿cómo se administra? Hay mucha gente que desconfía de eso. Por eso... Y tiene motivo para desconfiar. No da su ofrenda. Porque yo creo que nunca hemos vivido, como en nuestros días, un momento en que se negocia con la fe, se hace comercio con la fe. Hay gente que en esta vida, todo lo que puede tener es un poco de esperanza. Y hay gente muy viva, que usa el producto esperanza para vender. Vende esperanza, vende expectativa, vende ilusiones. Cuando yo te ofrezco un mundo sin enfermedad, un mundo sin problemas, un mundo de dificultades, pero tienes que traer 100 dólares, te estoy vendiendo expectativa, te estoy vendiendo esperanza. Porque en la Biblia yo no encuentro que el cristiano no va a tener problemas y dificultades en esta vida, al contrario, en la Biblia es contundente la enseñanza de Cristo cuando en el Salmo 23 dice, aunque ande por medio del valle de sombra y de muerte. No dice, nunca andaré por el valle de sombra y de muerte. Dice, aunque ande, tú estarás conmigo. Salmo 46, uno dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en medio de la tribulación. No dice que nunca tendremos tribulación, pero cuando yo comienzo a vender expectativas, y entonces la gente comienza a perder la fe. Y otra cosa, aún en las iglesias más conservadoras, en las iglesias más ajustadas a la palabra de Dios, puede aparecer un tesorero deshonesto, puede aparecer un líder deshonesto. Claro, y eso puede... No sé, ni siquiera deshonesto, sino irresponsable, que usa indebidamente el dinero de Dios. Pero por culpa de esa persona pagan todos entonces. Sí, puede ser que sí, pero no vale la pena generalizar. Una persona inteligente nunca generaliza. ¿Por qué hay un médico que cometió un error? No voy a decir, todos los médicos no valen. ¿Por qué hay un abogado deshonesto? No voy a decir, todos los abogados son honestos. ¿Y por qué hay un pastor que un día cometió un acto de irresponsabilidad? No voy a decir, todos los pastores no valen. ¿O por qué una iglesia falló en alguna cosa? No voy a decir, todas las iglesias no valen. Pero el asunto es lo siguiente. Tú no tienes que preocuparte, ¿qué van a hacer con tu dinero? Tú debes adorar a Dios. Y parte del acto de adoración es entregar el dinero a Dios. Ahora, deja que la persona que va a administrar el dinero, un día va a tener que dar cuenta a Dios. ¿Cómo usó el dinero? Pero es problema de él. No es problema tuyo. El problema tuyo sería, si tú fueses el administrador de ese dinero, ahí sí, tú tienes dos responsabilidades. Primero, la responsabilidad de adorar con tus ofrendas. Ofrendas. Y segunda responsabilidad, cuidar y administrar sabiamente el dinero. ¿Sabes? Yo puedo darle a Dios todo lo que yo tengo, puedo vender mi auto, mi casa, todo mi sueldo, voy a recibir más bendiciones. ¿Cuánto yo podría ofrendar? ¿Cuál es? ¿Hay un criterio para eso? ¿Puedo darle lo que yo quiera? Mira, en primer lugar, si tú quieres ofrendar, haciendo una bargaña con Dios, un negocio con Dios, yo te doy, tú me das, mejor no ofrendes porque nada va a suceder en tu vida. No voy a recibir nada. Tú tienes que ofrendar como un acto de adoración, no como un negocio con Dios. ¿Y cuánto debo dar? Dice aquí, cada uno, versículo 17 de Deuteronomio 16, que ya leímos, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová te dio. Dios te dio. Ahora, si tienes un negocio particular y se presentó una buena venta de una casa, ganaste 200 mil reales o dólares en la venta de esa casa, o pesos o soles, o sucres o sea lo que sea, pues vas a ofrendar más. Ahora, si vendiste un kilo de papas y ganaste un peso, vas a ofrendar menos. Si cada uno va a ofrendar, primero de acuerdo a lo que su corazón le dice, segundo, de acuerdo a las bendiciones que recibe de Dios. Ahora, una cosa sé, gente que adora a Dios sin miedo con sus ofrendas, recibe las bendiciones de Dios también sin miedo. me parece que Dios, la medida para que Dios te dé, es la capacidad que tienes tú de ofrendar. Me preocupa, me preocupa, pastor, es lo siguiente, yo voy a dar mi dinero, va a la iglesia, y de la iglesia va hacia dónde mi dinero, en qué se convierte mi dinero, paga los sueldos de los pastores, de la gente. No, 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 estamos hablando de ofrendas, las ofrendas sirven más que todo para la manutención de la iglesia. El mantenimiento. El mantenimiento de la iglesia, pero también para avanzar con la obra en lugares donde el evangelio todavía no llegó, allá en África, en Europa, en Rusia, en lugares a donde todavía no hay presencia adventista, no hay presencia del evangelio, entonces con las ofrendas muchas veces se compran capillas, se compran terrenos para construir, para abrir puestos de avanzada a fin de llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora yo tengo una pregunta, hay muchas familias que reciben su salario, que reciben su dinerito, pagar luz, pagar agua, a veces no dan ni para cubrir los gastos, y la persona quiere dar, pero al final se queda sin ese poquito, que quisiera dar, ¿cómo ve Dios eso? Si él ve la intención, pero al mismo tiempo, él por pagar sus cuentitas, al final dice, bueno, no tengo que dar, pero quiero dar al Señor, pero estoy cubriendo correctamente mis pagos, quiero dar. El Señor ve la intención. Mira, claro que ve la intención. Sirve de algo. Mira, el Señor Jesucristo contó una parábola, de una viuda, pobre, no tenía nada, y fue al templo, llevando la moneda más pequeñita, la moneda de menos valor, no era nada, era como decir en Estados Unidos, un penny, tú no compras nada con un centavo, y la viuda fue al templo, llevando esa monedita. Jesús en la parábola dice que llegaron otros hombres ricos y colocaban dinero, haciendo sonar en el platillo las monedas de oro, las monedas de plata, mucho dinero. Al lado de esas ofrendas de esos ricos, la ofrenda de la viuda era nada. Sin embargo, cuando todos salieron, Jesús le dijo a los discípulos, ¿vieron esa viuda que dio casi nada, una monedita pequeñita? Esa es la que más dio, porque ella dio todo lo que tenía, y ellos dieron de lo que les sobraba. Quiere decir que en la enseñanza de Jesús, nadie está disculpado de verdad, porque una persona que dice, yo soy pobre, no tengo, se bebe dos Coca-Cola durante la semana. Sí, claro. O compra un periódico, en fin, come entre comidas. El cristiano, en las leyes de la salud, vamos a ver eso, de tomar un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, más come, come cancha blanca a mediodía, come una galleta en la tarde, deja de comprar la galleta, lleva el equivalente a la galletita, porque eres pobre, no tienes nada. Dios va a ver la actitud con que tú ofreces. Y es difícil nuestras prioridades, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos tenemos, a veces no podemos ni siquiera administrar nuestro dinero, a veces, como usted lo dice, malgastamos, pero no es muy sencillo, pastor. Aparte de que estamos un poco así, justos, hoy por hoy, no es sencillo, apartar. Una de las primeras cosas que el cristianismo te enseña, es a vivir una vida ordenada, es a revaluar tu escala de valores. Y de repente lo que tú, antes de conocer a Cristo, pensabas que valía mucho, ahora descubres que no vale nada, o que vale poco. En tu lista de gastos, lo que antes de conocer a Cristo, tú lo colocabas en primer lugar, ahora que conoces a Cristo, te das cuenta que es un desperdicio, lo colocas en el último lugar. En fin, lista de valores. Y si tú arreglas bien el cristianismo, te abre los ojos para arreglar tu presupuesto, vas a ver que siempre hay oportunidad para ofrendar a Dios. Y cuando tú vas al templo para cantar, para orar, para estudiar la Biblia, y llevas tu ofrenda, no puede ser, el momento que comienzan a recorrer la ofrenda, meto la mano al bolsillo, busco la moneda más chica, no es así. Tengo que salir de casa con mi ofrenda preparada, sabiendo lo que voy a dar a Dios. Porque es un acto de adoración, más que dar dinero, es un acto de adoración. Bueno, estamos llegando al fin de este estudio. Quisiera decirte que el Señor Jesús no quiere entrar solamente en tu vida espiritual. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere tomar posesión de tu mente, de tu cuerpo, de tu casa, de tu dinero, de todo. No tengas miedo, pero cuando Dios te pide algo, es porque quiere darte algo mucho mejor, mucho más grande. Donde está tu corazón, ahí estará. Donde está tu dinero, ahí estará tu corazón. Prueba a Dios. Por lo largo de mi vida he escuchado testimonios de hombres que han sabido ofrendar sin miedo, y Dios también sin miedo les ha sabido multiplicar sus bendiciones. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.